...la gente a la pelota en el pasto. Bueno, estamos haciendo un paseo por la plaza Las Toscaneras de Villarreal, el día de las elecciones, domingo 25 de octubre de 2015. La plaza totalmente colmada de gente, niños. Nunca vi tanta gente en el barrio. Bueno, muy contento de ver los niños jugando. Bueno, una profunda alegría... ...de los logros obtenidos... ...con nuestro proyecto plaza. Los vecinos autoconvocados de Villarreal.